Hola amigos, ¿estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene? 23 de marzo Estad alerta contra las maquinaciones de Satanás Texto bíblico Sed sobrios y vigilantes, porque vuestro adversario el diablo, como león urgente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9 Que cada alma esté alerta, el enemigo os persigue Sed vigilantes y velad diligentemente para que no sobrecoja algún engaño astuto y bien encubierto Que los descuidados e indiferentes se cuiden, para que el día del Señor no venga sobre ellos como ladrón en la noche Muchos se desviarán del sendero de la humildad, y echando a un lado el yugo de Cristo, andarán por caminos extraños Ciegos y desconcertados, dejarán el camino angosto que conduce a la ciudad de Dios El que vence ha de velar, porque por medio de embrollos mundanales, error y superstición, Satanás se esfuerza por ganarse a los seguidores de Cristo No basta que evitemos los peligros patentes y el proceder arriesgado Hemos de mantenernos cerca de Cristo, al lado de Él, andando por el camino de la abnegación y sacrificio personal Estamos en el territorio del enemigo El que fue echado fuera del cielo, ha descendido con gran poder Valiéndose de todos los artificios y estratagemas posibles, Él procura llevar cautivas a las almas A menos que estemos constantemente vigilando, caeremos como fácil presa de sus innumerables engaños Todo está ahora revestido de una solemnidad que deben comprender todos los que creen la verdad para este tiempo Ellos deben actuar en referencia al día de Dios Los juicios de Dios están por caer sobre el mundo, y necesitamos prepararnos para aquel gran día Nuestro tiempo es precioso Nos quedan solamente muy pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la vida futura e inmortal No tenemos tiempo que gastar en movimientos desordenados Debemos temer la costumbre de ser superficiales con la palabra de Dios Si todo vuestro interés se concentra en la verdad y en la obra de preparación para este tiempo Seréis santificados por la verdad y recibiréis la idoneidad para la inmortalidad Dice la sierva del Señor Una cabal obra de preparación debe proseguir con todos los que profesan la verdad Que estarán delante del trono de Dios sin faltas, sin manchas, sin arruga ni cosa semejante Dios os va a purificar si os sometéis al proceso de purificación Aquí termina la meditación para hoy El Señor te bendiga Amén 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 Gracias.